Aplausos 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 Cantando mágicas, canciones más, esas canciones que le hacen soñar Es la linda que ha llegado a un mar, es la que queremos amar Para que no, 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 no Quiero que no te hagan yo más, la derrota a ti en los más Con el peor que te lleva la que va, la pido no A la tercera, la pido no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!